Una empresaria comunicadora que conducía un vehículo Mazda en color rojo resultó lesionada por arma de fuego luego de una agresión directa. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Vallarta, casi a su cruce con la avenida Niño Obrero, en el sentido de circulación que va de oriente a poniente. Los causantes lograron huir del lugar a bordo de una motocicleta de la cual se desconocen características así como las placas. La conductora del vehículo resultó gravemente lesionada siendo trasladada a un puesto de socorros para recibir atención médica. Esto genera graves afectaciones sobre la avenida Vallarta ya que se encuentran totalmente cerrados los carriles laterales, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución, ser muy paciente al realizar un recorrido por esta vía y de ser necesario utilizar vías alternas. En el lugar permanecen elementos de la Policía Municipal así como de la Fuerza Única de Jalisco. La Fiscalía General del Estado ya se encuentra realizando las investigaciones y se espera al personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses para realizar los peritajes correspondientes. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre La Fiscalía General del Instituto Jalisco